Aquí tenemos otro, otro más de Helio Boom. ¿Cuál es Helio? Suéltalo, suéltalo. Caballero del Zodiaco, Javier Marín. ¡Irisone Potro! Caballero del Zodiaco, guayale boca lenta. I'm a dancing with me, Potro. I'm a dancing with me, Pegaso. I'm a dancing, Caballero del Zodiaco. I'm a dancing with me, Caballito. Lelona, lelona. I'm a dancing with me, Pegaso. I'm a dancing with me, Potro. I'm a dancing, Caballero del Zodiaco. ¡Sí! A los giros, a los giros, a los giros. Yoga, son yoga, son yoga, son yoga. Cisne, un cisne, un cisne, un cisne. Chono, un chono, un chono, un chono. Son Iki, son Iki, son Iki, son Iki. Antena, 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 antena. Ule lona, ule lona, ule lona. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza. I'm a dancing with me, Potro. I'm a dancing with me, Pegaso. I'm a dancing with me, Caballito. Aleta, Guayelio, con Caballero del Zodiaco. Pimpu, le lona, le lona, le lona, le lona. Ule lona, le lona, ule lona, le lona. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Bella, dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Dragón, dragón con dragón. Dragón con dragón. Polvo de diamante. Polvo de diamante. Polvo de diamante. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Los Chiru, Ateni, Atena, Aseya, Ayes. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Nemos Caballito, nemos Caballito. Nemos Caballito, nemos Caballito. Nemos Caballito, nemos Caballito. Dame tu fuerza, Pegaso. Ok, ok. Vamos a saludar, vamos a saludar, vamos a saludar. Mi compadre es del palacio puro petardo Que es la turbina, listo para allá Lo que hay es petardo mi gente Estamos contentos con el campeón de Rocha Y vamos para adelante